Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues yo los saludo desde Corferias. Hace pocos minutos el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, dio algunas declaraciones de cómo van a estar preparadas las elecciones presidenciales en temas logísticos. Afirmó que 45 puntos de votación han sido trasladados en las últimas horas. Escuchemos lo que dijo. 7 en el municipio de Arauca, 6 en el departamento de Antioquia, 10 en el departamento de Bolívar, 2 en Boyacá, 3 en Caldas, 2 en Casanare, 1 en Cesar, 2 en Huila, 1 en Magdalena, 3 en Meta, 1 en Norte de Santander, 1 en Risaralda y 5 en Santander. Las razones en lo fundamental, ola invernal, en el tema de Antioquia, las dificultades con Hidroituango y algunas otras por vías en mal estado. Añadió que más de 1.500 ciberataques ha tenido en los últimos días la página de la Registraduría Nacional. Afirmó que no ha recibido denuncias de fraude electoral por parte de algunos candidatos a la presidencia. Escuchemos lo que dijo. Quien debe recibir las denuncias es la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación. Hasta el momento no he conocido que se hayan formulado denuncias por ninguna de esas personas que usted ha mencionado. Esta es toda la información que se registra desde Corferias, Wilmer Burbano, Cable Noticias.